Por supuesto, vamos a seguir con el conflicto con la invasión de Rusia sobre Ucrania y las palabras de Zelensky al hablar de este primer misil de construcción propio, es decir, de Ucrania, que fue utilizado ya contra Rusia. Ahí lo tienen a Zelensky anunciando la fabricación de Ucrania por primera vez de este nuevo misil contra Rusia. Lo ha hecho durante una celebración del aniversario número 33 de la independencia de Ucrania. Zelensky ha rendido homenaje a los caídos y ha condecorado a los militares y a los civiles. Este misil, dijo, no tripulado, es mucho más rápido que nuestros drones de largo alcance y mucho más potente, eso fue lo que dijo Zelensky, y no pudo ni quiso revelar más detalles, alegando razones de seguridad. Ucrania ha comenzado en los últimos meses a producir distintos tipos de drones, armas relativamente económicas que pueden producirse en masa y en grandes cantidades. Las Fuerzas Armadas Ucranianas utilizan principalmente drones de largo alcance para atacar objetivos en territorio ruso, ya que sus socios occidentales aún no han permitido al Kiev utilizar armas pesadas como misiles o misiles de crucero para tales ataques. La historia de las más larga, es algo más inteligente. Son, hoy se hicieron el primer y un espliano llave de uso de nuestro nuevo оружio. El absoluto nuevo clase de оружio, el escenario de mercancía, la guerra de dronedas.